La decisión está tomada, voy a dejar el Instituto de Educación, ese es un tema que ya lo he platicado con la gobernadora, lo único que no hemos definido es la fecha exacta, estamos en este momento iniciando el proceso de preparar la entrega-recepción y seguramente el día de hoy, mañana máximo el lunes, seguramente tendremos una fecha ya cierta. Bueno, lo único cierto, la única decisión cierta que les estoy diciendo es que voy a dejar el Instituto de Educación para los clientes.